La decisión que nosotros tomamos radica exclusivamente por algo muy positivo, que es la ampliación de 1.500 nuevos puntos de venta y recarga de tarjeta. Entonces, eso fue analizado y lo que justamente analizamos era no salir y que esos puntos se estén instalando mientras ya estaba en vigencia. Entonces, hicimos un cálculo de cuánto tiempo eso podría ser y bueno, iba a llevar aproximadamente dos semanas de poder hacerlo. Entonces, por eso tomamos una decisión y eso también obedeció a una nota que presentaron ambas empresas prestadoras de servicios solicitando esa prórroga. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo que uses Twitter, Facebook, Instagram, EREA, pero no sin antes hablar con los que son directamente, es lo que son espectadores. Son parte crítica de la decisión que estás tomando. O sea, esto es como que nuestra directora nos avise por Twitter a todo el equipo de ABC Color que vamos a sacar un diario extra, no sé, dentro de cinco días y no nos avise acá adentro. No, no es así. No es así. No sé si escuchaste algo que te hice, un comentario. La decisión radicó en una nota de postergación que presentaron ellos. ¿Cómo si Mabel presenta una nota de solicitud de postergación? Va a estar en desconocimiento. O sea, César Ruiz Díaz firmó una nota pidiendo que se postergue. Pidieron una nota de postergación y eso fue analizado. Ellos pidieron diez días de postergación y nosotros, o sea, consideramos que teníamos que extender unos siete días más para poder completar todo el trabajo. O sea, don César Ruiz Díaz y su empresa pidieron que se postergue y ahora se están plageando. Mabel, yo no quiero entrar en la discusión con... No, pero necesito que me expliques, dice el ministro. Ellos pidieron la postergación, ¿sí o no? Sí, presentaron una nota solicitando esa postergación. Porque lo que ellos dicen es que pidieron postergación, o sea, que primero era el uno, después pasó al diez y ahora pasa al diecisiete. Ellos pidieron pasar al diecisiete. Pidieron pasar por diez días y nosotros como órgano regulador que está facultado en nuestra decisión decidimos salir el diecisiete porque consideramos que es la mejor fecha y en donde vamos a estar ya con todos los puntos de venta, los nuevos instalados y en condiciones ya con todas las tarjetas distribuidas como debe de ser. Contale un poco a los que quieren revender el billetaje. ¿A qué se exponen? ¿A qué sanciones se exponen esos rebuscadores de río revuelto, esos vividores de la gente humilde? ¿A qué se exponen comprando al por mayor esas tarjetas y revendiéndolas a otro precio? Bueno, tiene una sanción, Mabel, de cien jornales de multa a aquellas... ¿Eso sería cuánto? ¿Perdón? ¿Cuánto dinero serían los cien jornales? Cien jornales... Espérame, Mabel, no tengo en mente, acá estoy haciendo el cálculo, cien jornales mismo, pero ya te digo el monto, son cien jornales de multa a las personas físicas o negocios que estén revendiendo por fuera del precio establecido. ¿Serían unos 84, a ver, serían unos 8.400.000 guaraníes de multa? Así es, así es, así es. ¿8.434.000 de multa si te pillan revendiendo la tarjeta electrónica? Es así, Mabel, es así. ¿Cuántas tarjetas electrónicas se van a poner en circulación, don Pedro? La fiscalización, Mabel, que nosotros hicimos, que formó parte un poco también de la agenda de poder nosotros observar, ver con documentos de importación y de actualización en el sistema, hoy vamos a salir con 700.000 tarjetas en stock. Ajá, y acá te cuentan que en San Lorenzo hasta ahora no se consigue, por ejemplo, la tarjeta. Justamente, Mabel, una de las cosas que nosotros también estamos trabajando es de fortalecer estos 1.500 puntos de ventas que se van a habilitar los nuevos. Justamente forma parte de estos tipos de reclamos donde nos dicen en tal zona o en tal barrio de San Lorenzo no hay. Es muy probable que en San Lorenzo, porque lo hemos verificado, haya puntos que tienen la tarjeta, pero hay mucha gente que a lo mejor fue en otros puntos que no encontró. Pero justamente queremos abastecer todos los puntos en los cuales podamos llegar y facilitar al usuario la presencia de la tarjeta.